Perfecto, Marcelo, para el partido del fin de semana, un operativo especial de seguridad. Exactamente, y atención porque lo va a contar Alberto Furfani en el informe, pero atención porque muchos van a estar viendo este partido de News y River para ver cómo camina la seguridad, después del informe les contamos por qué. Policías y funcionarios del municipio, la provincia y la nación definen por estas horas el operativo de seguridad para el partido que van a disputar News y River Play. La verdad que hemos trabajado durante toda la semana en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el club News y el municipio en tratar algunos aspectos de los operativos, siempre tratamos de mejorar para que cada vez salga mejor. Obviamente utilizamos los antecedentes de los últimos partidos para ir ajustando detalles. En esto hemos incorporado una tecnología que es videocámaras móviles que lo hemos usado con éxito en algunos lugares como puede ser Florida, colectividades y lo que vamos a contar esta vez van a ser con dos cámaras móviles que van a estar enfocando lo que es la entrada de la personalidad visitante y local y que se van a complementar con las 32 cámaras que tiene el club internamente. También serán utilizadas para monitorear las cercanías del estadio las cámaras ubicadas en Pellegrini y Oroño y en Boulevard 27 de Febrero y Oroño. Las cámaras móviles tienen una elevada calidad de definición. Esto es una herramienta tecnológica que aporta el municipio al Ministerio de Seguridad porque si bien los operadores van a ser empleados municipales va a estar despachado cualquier inconveniente que vean alrededor de la cancha por personal de policía. Así que bueno, son una estrategia más para tratar de evitar cualquier conflicto y que el partido se desarrolle con tranquilidad. El partido por disputarse el domingo es considerado de alto riesgo para autoridades de seguridad. Fuentes oficiales dejaron trascender que se le otorga especial importancia al operativo. Si no se producen incidentes, la Asociación del Fútbol Argentino estaría resolviendo que en alguno de los partidos restantes de las eliminatorias para el Mundial de Brasil la selección argentina podría jugar como local en el Estadio de Ñuls. Bueno, precisamente esto. Hay quienes dicen que están observando este partido como fundamental para que la AFA defina que el partido con Colombia se juegue en Rosario. Si todo marcha bien, si no hay inconvenientes, si no hay incidentes, si no hay disturbios importantes, bueno, este sería o esta sería la prueba de fuego para que la cancha de Neusolbois sea sede del partido frente a Colombia por eliminatorias, como fue el pedido de Messi, como en un momento se manejó como posibilidad, este sería un partido clave y testigo para saber si se decide la AFA en darle la fecha de eliminatorias a la cancha de Neusolbois. Ojalá que así sea, Marcelo. Bueno, pasamos a...